WTF Yo, poner la mano en el fuego y no quemarse está crudo Salimos de apuros, desato los nudos Que ni se acaba el mundo ni nos vamos a un full moon I'm not a player como Big Boon No entramos en tu juego de falsa moneda Que lo que tengas que pagar lo sabes tú y todo llega Me equivoqué de álbum y tu cromo no pega Soy una magnum cuando hablo de vino en botella Confianza ciega, sin fianza en esta celda Que conozco como palmas de visuelas No tienen las barras, quieren las estrellas Y los rayos de sol por aquí ya no se cuelan Cambian los tiempos y se pierden las maneras Estamos aquí, izando las velas No sé qué miras, quimeras Ni mensaje, ni vacile, ni te enteras Con los ojos cerrados apuesto solo por mí Tan seguro como que nos vamos a morir En la escuela nunca nos enseñaron así Y ahora todos huyen de lo que les hace sufrir Con los ojos cerrados por mi gente del MIG Por las madres que lucharon para dártelo a ti Por los años pasados por lo menos crecí Con los ojos cerrados por estar hoy aquí Todo está negro aunque percibo la luz Por las orillas del Ebro malgasto mi juventud Por cierto, ¿quién nos ha dado vela en este entierro? Somos ladridos de perro, pura actitud Claro que juego con fuego y de vez en cuando me quemo No pisaremos el freno o al menos eso me temo Somos serpientes que comen serpientes Escamas y veneno entre los dientes Derribando muros, construyendo puentes Desde la primera piedra a la misma mierda Hoy quiero brindar por los desobedientes Con orgullo, con el puño en alto por mi gente 24-7, horario lectivo Con mi colectivo, ya sabes cómo va Con el reque en rojo no estamos grabando, primo Os estamos recordando lo que es el rap Os estamos recordando lo que es el rap Dualshock, Classroom, 2013 Winnie Trauma Con los ojos cerrados apuesto solo por mí Tan seguro como que nos vamos a morir En la escuela nunca nos enseñaron así Y ahora todos huyen de lo que les hace sufrir Con los ojos cerrados por mi gente del MIG Por las madres que lucharon para dártelo a ti Por los años pasados por lo menos crecí Con los ojos cerrados por estar hoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!